¿Hasta dónde un campeón del mundo es dueño de sí mismo? ¿En el momento en que entra ese codiciado círculo de ganadores, sigue decidiendo lo que pasa en su carrera o es presa de la avalancha de patrocinios, admiradores y demás factores? ¿Y esto abre una ventana para mejorar a los atletas en los Juegos Olímpicos? ¿O si estamos frente a una serie de decisiones que podrían ser mal tomadas por las futuras generaciones como una salida fácil en esos momentos de presión? ¿Ustedes qué opinan? Pero antes, definamos salud mental, estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que lo rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona en momentos de estrés. Entonces, ¿ante qué estamos, Paco? Y ahora, porque quiero mostrarles esto antes, pero quiero saber tu opinión. Se ha hecho un debate. Ellas son campeonas, lograron lo que nadie. La propia Simón tiene cuatro movimientos que llevan su nombre, justo porque ella creó antes de eso no había nada. Naomi fue campeona, pero llega un punto en las campeonas que dicen, ¿saben qué? Salió peor ser campeona que no serlo por la cantidad de presión. ¿Cómo entendemos esto para no ser una salida fácil desde un punto de vista a lo mejor subdesarrollado de que los jovencitos empiecen a dejar las cosas cuando sienten presión? Mira, yo creo que la salud mental es una decisión total y absolutamente personal. Yo creo que no se debe tomar en función de que sean salidas fáciles o no. Me parece que estamos viendo cosas que no veíamos antes. Creo que finalmente también la pandemia ha presionado muchas cosas. O sea, también ellas mismas, pues bueno, tuvieron que vivir la pandemia. O sea, llegaron unos Juegos Olímpicos sin los entrenamientos habituales. Y creo que eso nos ha presionado absolutamente a todos. Yo creo que sí se vale el que tú te tomes un tiempo para tu propia salud mental. Y eso tú eres el único que lo sabes. ¿Cuáles han sido las reacciones? Mira, vamos a conocer, por ejemplo, a Danusia Francis, que es gimnasta jamaiquina. Dice, empoderó a todas para que pusieran su bienestar mental por encima de todos los demás. Después tenemos, obviamente, el punto de vista de alguien que seguramente es muy importante en este sentido. Nadia Comeneche, gimnasta rumana, que todos la recordamos por el 10 perfecto. ¿Cuántas más medallas tienes al regresar? Más pesada es la mochila. Y lo dice una persona que, además de todo, era representante de un régimen opresor. Y fue utilizada como símbolo de ese régimen opresor en Rumanía y después que ella misma se fugó del país. Por otra parte, Novak Djokovic dice, la presión es un privilegio. Sin ella no hay deporte profesional. Que también nos habla de lo que estamos expuestos. Y también alguien que parte del equipo de Simón dice, aplaudimos tu decisión de priorizar tu bienestar mental por encima de todos los demás. Ella es la directora ejecutiva del Comité Olímpico Paralímpico de Estados Unidos, que obviamente le da todo. ¿Y qué dice la propia Simón? Deberíamos estar aquí para pasarla bien, pero en ocasiones no es el caso. Y también habla sobre los Juegos Olímpicos diciendo, sé que debo desconectarme y hacer como que la presión no me afecta, pero es duro a veces. Los Juegos Olímpicos no son una broma. Y bueno, Paco, aquí está el debate. A ver qué opinan ustedes allá en casa. ¡Gracias!